Tú, llegaste de repente así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso Y te confieso que Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Con tu mirada Sin decir nada Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, quiero más, quiero más Muchas veces te haré mi mujer Ay, no sé que te vi Me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cada cosa era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso Ay, 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 ay Quiero más, quiero más Solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Tú llegaste de repente, así eres tú No te importó a la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Me diste en eso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Tu mirada, ay, 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 ay Sin decir nada, ay, ay, ay Sin decir nada Me dejas de callada, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más